¿Cómo quitar moretones y hematomas de forma natural? Las contusiones, torceduras y chichones generalmente no presentan complicaciones, pero en ocasiones van acompañadas de derrames sanguíneos. En nuestro canal nos dedicamos a ofrecerte remedios y tratamientos naturales para tratar y curar diferentes problemas de salud. En el video de hoy descubrirás 3 remedios caseros para quitar los moretones y hematomas. Remedio número 1. Cataplasma de hojas de almendro. Un buen remedio para mejorar los hematomas surgidos de un golpe es la creación de una cataplasma con hojas de almendro trituradas. Normalmente, aunque la cantidad puede variar, con unos 200 gramos de hojas de almendro trituradas es suficiente para tratar cualquier golpe. Remedio número 2. Pulpa de patata. Para mitigar el dolor de los golpes y reducir los hematomas, colóquese sobre la zona dañada un emplasto de pulpa de patata cruda rallada y sujete con una gasa. Manténgalo una media hora, pudiendo emplear nuevos emplastos cuantas veces sea necesario. Remedio número 3. Perejil. Otro ingrediente que también puede ayudar a mejorar el estado del hematoma es el perejil. Esta vez, elabore una pasta con perejil y mantequilla a modo también de cataplasma para insertarla sobre la zona afectada por el golpe. El perejil debe estar triturado, con lo cual debe haber bastante cantidad, un mínimo de 10 ramas. Cuando ya está en trozos pequeños, mézclelo con un poco de mantequilla para que le dé densidad. Póngalo encima del lugar que sufrió el golpe y frote suavemente. Luego, lávese con agua y jabón. La información que contiene este video es de carácter informativo y en ningún caso puede sustituir el consejo, diagnóstico o tratamiento médico. Espero que la información de este video te haya sido de gran ayuda. Si es así, te invito a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto y gracias por vernos.